Me cago en la leche. Buenas tardes desde el campo. He visto un milano tirarse aquí. No le he visto tirarse, le he visto levantarse. Cuando he salido yo, me ha visto él, ha salido para arriba. Y ha sido para aquí. Estoy viendo los pollinos, estaban ahí todos escondidos, los pobres. Y me falta uno, eh. Me cago en la leche. Si coge al milano, le le... A lo mejor se ha escondido para aquí y luego sale. Ya hemos agarrado y lo hemos cerrado. A ver, qué buena leche. A ver si... Digo yo que si me hubiera cogido había plumas para aquí o algo, ¿no? Porque el milano cuando se ha levantado no se le llevaba, eh. Ese está escondido para aquí, eh. Ese está escondido del susto porque los otros lo hemos metido y se han metido allí todos debajo del cartón. Más asustado que nada. Digo, eso había un ataque ahí de milano. Y ellos ya saben que el milano es depredador. Y este tiene un susto a lo mejor. Si le han ganado algo, le ha pegado un golpe. Que está asustado y hasta que no se oscurezca y se calme no sale. Yo qué sé. Bueno, los otros, los seis y aquellos ya están encerrados, ¿no, Raquel? Sí, ya están encerrados. Los hemos echado de comer. Vamos a verlos. Estaban asustados allí todos debajo. Me cago en la leche. Si es que también estaban todas las gallinas metidas en el poche de casa. Digo, ¿qué haces ahí todas? Si hay para aquí más ganado, pues a lo mejor... Pero como los quedan ya solinos y si se quedan ellos solinos... Me cago en todo. Para aquí no había visto yo racear para aquí ningún milano, pero mira. Los tendréis que estar encerrados aquí hasta que seáis más grandes. Pobrecitos. Con lo que les gusta vayan a salir. Con lo que campean para aquí me gusta verlo entre las gallinas. Cuando va entre las gallinas no tengo miedo, pero cuando las gallinas se van y lo dejan solo a ellos para aquí... Pues me da más cosas. Entonces sí que es capaz de tirar ese milano. Así que nada. Voy a seguir haciendo lo que estaba. Voy a seguir haciendo lo que estaba. Veréis en lo que estaba. Estas bichas se vienen para aquí y los pollinos se quedan para allí solo. Por las mañanas están todas las mañanas para allí. Por las tardes luego se vienen paquitos. Estas bichas gordas. Cuidadme de los pollinos. Madre descarrea que me ha dejado los pollinos más chiquilinos que nadie. Ya me los ha dejado yo solo. Voy a... Estaba arreglando aquí la angadilla esta que ya no habría. Niebla. Aquí está toda la gente ya medio chanxi esta. Están limpiando el paso de esta puerta. Están limpiando el paso de esta puerta porque ya no... Y para que no me escraben las gallinas los riegos. Lo he estado regando. Y justo cuando iba a dar el agua... Estoy también allí... Esto lo dejaba a medir esta mañana. Y me he ido. Pintar he tenido un rato... Mientras se cargaban los corderos me liaba esto porque esta puerta no se abría. ¿Veis? Las puertas se van corriendo, corriendo, corriendo el agua. Aquí sobre todo y crece luego la hierba. En el invierno no se nota. Luego crece la hierba. Mirad. Parece que no, ¿eh? Pero la tierra se mueve con la lluvia. Esto lo hice yo hace ya... ¿Veis? Se abría... Como hasta aquí cuando pasaba con el carro mal. ¿Veis? La idea se abre hasta atrás, ¿no? Es que cuando vienes con el remolque y la furgoneta aquí por este campo, aquí, pues tienes... Cuando vienes aquí puede entrar el resto, ¿no? Pero si abre la puerta hasta ahí, pues tienes que hacer siempre ahí campo porque el remolque siempre... Y esta mañana cuando he venido con el pienso, digo... Madre mía, esta puerta como está, que ya no abre. Luego nace toda la hierba ahí, pues ya está. Hecho. Y lo había dejado a media. Y me he puesto a hacer otra cosa porque aquí... Mirad cómo picotean toda la hierba. Con lo que me gusta ver los pollinos para ahí, entre media de ellas, ¿eh? Pero ya no me fijo. Estaban todos aquí y los pollinos para allá atrás. Y cuando hay yo digo, madre, se los ha llevado todos. No veo ni uno. Se habían escondido todo de tal manera. Luego ya cuando me han visto para allí... Y a mí, cuando estaba yo no salía. Pero ha sido llegar, Raquel, ha empezado a hablar. Y ha empezado a salir aquí, ¿sí, Raquel? Madre mía, el que de la cara colorada, ese tío... Ese tío está para escondido. Luego sale, verás. Verás cuando se haga de noche. Raquel, Raquel, ¿está disgustado? No sé, no pilla. Pero porque está asustado, lo mismo le ha hecho algo de daño y está... Pobrecito. Aquí nos ganamos para disgusto. Estamos siempre... Tantos depredadores. Aquí con tantos depredadores. Y es que estas tías, con los días que están, me da apuro de que estén ahí ya metidas en el tinado y echando la hierba. Así que mirad lo que estoy haciendo. Estoy quitando toda la poda de los manzanos. Raquel, ¿te vienes? Te estoy quitando toda la poda de los manzanos. Estos, todas las ramas estas, porque tampoco las puedo soltar aquí. Y como ahí debajo de los manzanos no me meto con la maquinaria. Luego para llegar, pues pongo el pastor eléctrico aquí en lo que seguí con la... Esto lo he llegado y se lo he dado. Que no se lo he dado porque estaba muy alto. Y luego, como vi los manzanos, un día que me pagó, me lié y los podé. ¿No he visto cómo los he dejado? Que tienen unas flores ahí. Los he dado unas celas, pero es que claro, tienen mucha madera vieja y los he dado mucha caña para que salgan muchos chupones y al año que viene ya hacer más formas. Aquel de abajo, les he dejado algunos de abajo. Esto llevaba sin podar, yo que sé. Madre mía, el tiempo que llevaba, años y años. Por lo menos 6 o 7 años más. Oye, no os metáis para ahí, que me aplastáis todas las... Ven acá. Oye, venid a los lados. No se meten, ¿no? Váganse el capaño, creo que no. No se meten. Mirad lo que están haciendo para aquí, ¿eh? Madre, aquí vienen las cebadas. Mirad, esto es cebadas. Echando pigas. Y estas que vienen aquí más gordas, esto es avena. Madre que se está preparando, pero mirad. Mirad lo que yo digo, mirad el trébol. Esto es trébol. Mirad que sube hasta la altura de la avena, ¿eh? Mirad. Y eso es reigra. Aquí nace todo. Porque como se echa de comer para aquí, pues mirad. Esto es reigra. Que ya está espigado. Pero vosotros ahora no se puede pisar porque si se pisa, se cae y luego ya no se levanta. Con esta mata que hay aquí ya no se levanta. Pero ahora va a empezar a pegar el tirón la avena para arriba. Y el trebo y toda la hierba va a seguir detrás. ¿Cómo está esto, eh? Madre mía. Bueno, voy a recoger las maderas, los palos estos, ¿veis? Que algo con el trazón. Ya no voy a echar más porque luego se me caen yendo para allá. Y las llevo allí donde está el montón de las piedras. Para luego cuando esté seca un día quemarlo o lo que sea. Porque a ver qué hacemos con estas ramas tan grandes. Así que vámonos. Vámonos y luego vengo a por otro viaje. Que ahí abajo tengo más. Madre cómo se mueve la carga. Chavarra, que abrirme las puertas. Hemos cerrado la avena. Hoy está toda tarde la toca confinamiento a toda gente, hombre. ¿Cómo está la cigüeña? No. Ya daba un mochucón aquí de paja. Sí, ya está. Para el nido. Sí, pues se ha pasado por aquí, por encima de mí ha pasado. Pensaba que hay que cuando ves por el montón de la... Entonces la cigüeña llevaba una carga. En el pico llevaba un montón de... Pues se puede llevar una poca de lana. La damos nosotros una poca de lana para que se la lleve para hacer el nido. Pues no le ha venido a más, ya te lo digo yo. Escucha, las cigüeñas no son tan malas a lo mejor como en Milano. Pero cuidado con ellas también. Que cuando voy cegando y levanto a lo mejor un nido o levanto algo, se come todo. Se come todo. Esas bichas normalmente... Siempre están paícos. Cuando vamos cegando, pues levantamos muchos langostos, muchos insectos, muchas ranas, muchas cosas que se mueven en las cañadas que están llenas de agua, ¿no? Y cuando, si lo veréis, y alguna vez me he levantado un nido de pajarino, me cago ahí. Lo que tarda en bajarme, se han comido todos los pollinos, las bichas esas. Todo lo que se mueve lo picotea y se lo traga. Madre mía, digo, que animales con este cacho de pico, que sanguinaria también son las odias. Bueno, igual que las gallinas, ¿no? Las gallinas si sale... La gallina también. Pues nosotros las gallinas come de todo. Imaginaros que hay un nido que se cae por lo que sea un pajarino allí del gallinero y se coge y se le come, así. La gallina se lo come. Pero el milano es malo que viene a por ellos. El milano vuelta... Ese milano es malo, o sea, tengo yo... Mira, mira, escucha. Ya no se la ha vuelto a ver. Como Mike ha quitado un pollo. Ese te digo yo que le preparo alguna emboscada. Me cago en la leche que le han dado. Se van a ir de aquí todos los recederadores a hacer puñetas. Es ley de naturaleza. Es que siempre tienen que sobrevivir uno y morir otro en combate. Desde la cara colorada veremos si no ha caído en combate. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí. Esto lo dejamos aquí, que lo he hecho yo ahí sobre las piedras. Y ahí se puede tirar. Ahí no pasa nada, porque ahí encima de un montón de piedras no pasa nada. Luego al año que viene, en el invierno, cuando caiga niebla, una buena helada, se quema y ya está. Ahora, vamos a por otro porte. Vamos a por otro viaje. Bueno, un par de viajes te lo traigo. Y luego ya os enseño. Luego ya ponemos el pasto y soltamos las corderinas, para que veáis lo que hacen cuando... Madre, hoy pingan. Sí. Madre, hoy retozan. Venga, voy a cortar, que luego enseño. Raquel, qué buena leñadora eres. No, es que me ha ido Raquel a la motosierra, porque la digo, mira, esta rama, pues ya se ha ido para allá. Ahora la llevo otra vez. Mira, todavía hemos sacado un carretillo. Ahora mientras saco yo el tractor hasta atrás allí, la llevo Raquel. Sí, la llevo yo para allá. Todavía hemos sacado un carretillo de leña de este y otra de aquel. Mira, como eran ramas muy gordas, digo, leña mediana Raquel, pues venga. Esta viene muy bien. Cuidado, cuidado que aprovechamos todo, eh. No se puede desperdiciar nada. Esto es todo materia orgánica, esto es todo biomasa. Vámonos Raquel. Venga, yo voy a llevarlo y tú vas. Mirad que... Y ya que estoy aquí, voy a dar una vuelta a este sembrado de esta cerca de acá, a ver cómo está. Aquí nació muy bien la avena, pero yo no he vuelto a ver avena. Luego empezó la hierba a venir para arriba y digo, se ha comido la hierba la avena. Digo yo que estará para aquí la avena, ¿no? Porque avena y semillas echamos, pero bastante, y nació bastante bien. Aquí lo que hay es una trebolera. Sí, aquí porque piso sobre la orilla no pasa nada. Madre, lo que hay aquí preparado. ¿No ves que esto tiene muchos estiércoles? Aquí es donde tiró todo el estiércoles. Aquí es que yo creo que ya se ha caído. Esto estaba muy alto, mirad. ¿No vi que está todo caído ya? Madre, lo que hay aquí liado. Esto se ha caído ya. Estaba demasiado alto. Cuando ha caído tanta agua. Pero está aquí la avena, parece que no está aquí la avena, mirad. Mirad, está aquí la avena y está aquí ya las pigas, ¿eh? Madre, lo que hay liado aquí. Vamos por aquí, que por aquí. Es que la gente tiene mucha alergia. Pero se ha comido la... La vaca con tan trabajo tirada la avena, ¿eh? Madre, lo que hay aquí liado. Madre, qué gusta esto. Me va a ir unos floripondios, ¿eh? Y luego vienen las lilas apretando. Verás, esas lilas, luego aprietan para arriba. No sé si las veis las lilas. ¿Cuál es esta o es la campanilla? No, esa, esa, esa. Las campanillas, esas aprietan luego. Esas son las... Mira, Raquel, esas son las que tú tienes tantas alergias. Las garbanceras, esas lilas, esas. Pues ya hay muy pocas, ¿eh? Porque arranco yo todas las que puedo. A ver, voy a arrancar... Las cunetas de las carreteras. Voy a arrancar esas. Mirad. Estas son las garbanceras que dice Raquel. Es como un garbanzo silvestre. Reventabueyes, lo llamaba en mi pueblo. Esto es malito para el ganado. Se infla el ganado mal con esto. Pues esto siempre se arranca. Os voy a decir una cosa. Si lo de ahí no pasa nada. Porque cuando está nificado, es seco, se lo come el ganado y no pasa nada. Pero lo malo es que tú metas en un sitio donde hay mucha eso. Huye de ello porque no se lo come. Lo veo yo que lo dan la vuelta y no se lo come. Pero al final, si el ganado apura al campo y se agarra esto, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver que suele el polombio. Y sabéis que es bueno, sabéis que es bueno arrancarlas ahora. Porque salen con las raíces, ¿no? Claro. Estamos blando para arrancarlas, ¿no? Y en flor. Porque así no echan semillas. También. Si tú las arrancas en 3 o 4 años que las arranques, le dan de salir. Pero si las de aquí, estas bichas... Bueno, lo mismo sigo yo antes de que salgan las semillas. Siempre hay alguna semilla. Porque mirad, ¿veis? Mirad, es como la agua pelúa, por ejemplo. ¿Como la agua pelúa? Sí. Que esto quiere decir. Que la floración empieza a coger por aquí. Esto ya tiene casi que garbanzo. Y esto la echarán cuando sea. Pero las semillas, vamos. Que no sé si se llaman garbanzo. Pero yo no sé si son garbanzos. O sea, no sé si. No sé. Y... Y la... Estoy yo aquí andando y luego raquete y aleja. Bueno, yo ya estoy ya... Yo ya me estoy medicando. O sea que... O sea que... Os estoy diciendo que esto tiene semillas y estas no. Lo mismo cuando yo segue, esta todavía no está madura. De aquí a 20 días que sigue, esta todavía no está madura y esa no prospera. Pero esta, si cuando voy cosechando o segando y eso ya está madura y se queda aquí en el suelo, el año que viene y nace. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, por eso es tan bueno ahora arrancarlas cuando están así en leche, ¿ves? Otras. Si es que las hay por todos lados. Esto lo hace a los altos. Lo que pasa es que este año, como es para secar y se va a secar seco, ya está. Pero otro año, si lo tengo guardado para las ovejas, por ejemplo, si tú vas a meter las ovejas y ves que hay bichas de esas ya, tendrías un día y las arrancas. Se arranca muy bien porque ahora es que hay que pisar mucho para arrancarlas. ¿Has visto ese trozo de ahí que alto está? Está impresionante esto, ¿eh? Madre mía, la calle aquí, tía. No, con la vena está aquí y va a pegar al tirón, ¿eh? Mira, la vena está ahí. ¿Vale la calvancera que hay? Bueno, pero ahora no nos enredamos que vamos a sacar eso a las chocas. Esto como tenga yo un rato voy a venir a arrancar todas, antes de que se venga la vena arriba. Por no dejar semilla para el año que viene. Aquí es un pajarillo, algún nido nos hace aquí. Madre mía, estas encinas, ¿te acuerdas cuando la hice yo un poquito de forma, Raquel? Que las aporté para arriba. Y las abrí, las dejé cuatro patas. Pues mira cómo está. Está ya para dar más formación, ¿eh? Lo que pasa es que en estas encinas da formación, pero no saca cuatro leños. O sea, esto sí que es trabajar picón, sí. El picón tiene mucho, pero leña tiene poca. Pero es muy bueno dar la formación porque se hace una encina grande. Si no la hace formación no se queda. No se hace una encina. Mira qué encina más estuosa hay ahí, mira. Esa la corto siempre por abajo, pues para meterme por debajo con el tractor, pero ella poco a poco se va bajando. Se va bajando. Se van bajando las ramas otra vez. Madre mía, cómo está el campo, ¿eh? ¿Cómo está? Qué divino, ¿eh? Qué amarillo. Madre mía, me pongo ahí, ¿para qué? Toma, que luego dice que no te regalamos. Que no, que no, que no. Yo te lo agradezco. No te dice que, mira, me la pongo aquí. Ala ahí, eso. Ala, vámonos. Vámonos a las corderinas, que vamos a dar campo a ver qué hacen. Venga. Se me va a poner contenta, loca de contenta. Venga, vamos. Mirad, ¿veis lo que yo digo? Que está ahí la vena, pero mirad cómo tira el trébol ahí. Madre, qué trébolera hay ahí, miro. Un cuanto más salvácea, ¿eh? Qué alegría y qué maravilla. Qué pasada, ¿eh? Para luego el, cuando venga el, el tiempo de escasez, ¿eh? Pero veis lo que yo digo. Está ahí la vena, ¿eh? No creáis que, aunque vea mucha hierba y mucha eso. Si lo siembra más tardío, lo da una vueltilla cuando eso, luego le hasta la vena más limpia. Es que os me gusta enseñarlo porque de aquí a una semana verás cómo sube la vena por encima de la hierba. Pero la hierba sigue ahí, claro. Ahora se ve la vena. Otro año por lo menos más de eso. Luego hace la vena, bum. Ahora cuando vienen los cuatro días de calor, hace la vena para arriba, bum. Ahora es precioso el campo, ¿eh? Qué alegría de ver el campo ahora, ¿eh? Bueno, vamos a guardar la maquinaria, Raquel. Mira, los piquibirris. Están ahí los piquibirris. Están allí los verdinches. ¿Eso cuál es? ¿Son pinipón o verdinche, Raquel? Yo creo que son pinipón. ¿Son pinipón? ¿Porque no tienen verde? Pues son pinipón. ¿Cómo se tumban al sol los canallas? Ja, ja, ja. Luego decís... Madre, qué floripondio si no me había visto yo con la... Raquel, dime que estoy con la flor puesta. Me he puesto ahí la flor para hacer la gracia y vengo con la flor puesta. Yo no me había visto. Ahora le doy la vuelta a la cámara y digo, padre, mira que tengo aquí la flor. Es que luego decís que los vídeos y para cualquier lado que enchufe. Para cualquier lado que... Porque con el vídeo sale aquí... Si no es un... Flores, borreguines y si no aquí de todo. Y si no salgo yo con la flor que estoy guapo, mira. Ja, 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 ja. Madre, ya, de nuevo. Vamos a guardar este aparato. Vamos a dar los pinchos que pegamos un golpe arriba que tumbamos todo el edificio. Bueno, le guardamos aquí a la sombra. Que os tengo ahí castigada. Ahora vamos a poner el pastor eléctrico y la sacamos a ver qué hace. Vamos al lío. Vamos a poner ahí el pastor. Empezamos de allí para acá y a donde lleguemos. Porque aquí puedo venir aquí o puedo venir ahí más cerca. Mira que ha venido. Mira que ha venido. Caído ahí, se me ha arrimado. Y dice, oye, este para acá. Ya está probando la hierba. Pues sí. Ay, pues sí. Ay, sí. Cuasi. Vale, como come. Venga, vamos, venga, vamos. Venga, vamos. No, si ya... Ella va a venir donde nosotros vayamos. Pero nos arreglamos mucho. Venga, el que guarda, ya no se ve una cosa. Está aquí la cuerda todavía del año pasado. Aquí le da el año pasado y aquí está. Pues viene bien porque así luego no sé si el poste o este. Así cogen la referencia, sí. Y donde hay mucha hierba... ¿Qué me estoy pinchando aquí atrás? Donde hay mucha... Me voy a quitar esto de la boca. Eso digo yo. Me lo pongo aquí que estoy guapo. Me lo... Ve... Donde hay... Donde hay tanta hierba pega mucho al suelo. El segundo... El primero puede pegar, que es negro. Pero el segundo, este... Este si pega, ya tiene mucha pérdida. Por eso pasa en la máquina, ¿veis? Mira, cuasi. Cuasi está hoy como de boda. De boda, todo eso pasa bien. Ahora va donde nosotros. Va donde vamos nosotros. Si vamos para arriba, para arriba. ¿Ves que bien? Ahora vamos a eso. Bueno, primero voy a ascender aquí y luego ya... Luego ya vemos por dónde. Venga, voy. Vale. Anda que no se defiende bien, ¿eh? Qué tía, cómo tira de la veta buena. Además que hay hierbas para ir, pero ya se agarra ahí a... A la buena. Qué tía, ¿eh? Ahora lo que tiene que aprender es lo que es pastor eléctrico. Sí, esa es otra. Pero eso lo aprenden enseguida. Eso va a tocar de una vez, igual que a la otra. Aquí, ¿veis? Donde yo digo que toca... Siempre combina aplastar. Así. Así. Esta sigue aquí a lo suyo. Mira, como ve que José se va más lejos, ella se va... Ella ya se va. Ya voy a ayudarte, bechao. Ella se va con... Sí. Como yo me he quedado aquí para, ella se va con quien se mueve. Hombre, es que he sido yo su madre, ¿verdad qué? Y yo también. Pues veis que fácil, ya lo tenemos. Es que ahora se me meten ahí las ovejas y me preparan una palva, me aplastan eso y luego... Veis que manera que lo sigo y luego tengo que seguir con la rodilla porque se queda hecha una cama y el peine ya no... Bueno, esto es muy blando, el peine es lo mismo. Pero veis, así me limpian. Hacemos dos oficios. Aprovechamos el esto. Nos hacemos tres. Aprovechamos la hierba de los cachos estos alrededor de la nave que luego siempre hay una pastiza así, unos cardos aquí que luego hay que meterse y darlos... Lo van quitando ellas, aprenden ellas lo que es el pasto eléctrico y nos comemos la hierba. Limpiamos y aprenden, ¿no? Ya está. ¿Cuántas veces, cuántas cosas vamos a aprovechar? Tampoco tanto, tanto, ¿no? Venga, mira esta. Pero qué gracia me hace. Pero qué buena eres. Pero cómo robes, pero cómo robes, pero cómo robes. Pero ahí varillo, pero qué varillo eres. Desde luego es que la puza, que la chuche. Me encanta. Es una zarria. Pero no ves que está siempre... Cuando come desde el suelo está siempre mirando para atrás, por si viene el enemigo. Esta va a ser la que avisa a las otras. Que viene aquí. Mira, siempre mirando para atrás. Siempre mirando con el retrovisor. Corchón, que le come un corchón. Vámonos. Vamos a sacarla. ¿Qué hacéis? Corderillos ya han ido tratando esta mañana. Están allí los nuevos y aquí han quedado pues muy poquinos, de los primeros que vinieron. Esa corderina también la tengo que pasar para acá. Esa de la cara blanca. Cara blanca. Hay cara blanca. Venga, vamos a saliros para afuera. Estáis aquí a la sopa, bobas. Iros a buscar la vida. Mira, aquí al lado mío pegado siempre. Oye, Bartolo, ¿qué pasa? A ver, Raquel, llámala. Catita hace más caso que a mí. Madre mía, se caña acá en el cubo. Hay que echarle agua, ¿eh? La gallina es la que hace de guía. Pues tira para allá con la gallina. Llámala, gallina. Sí, porque estamos acostumbrados a la gallina. Vamos, Negri. Ahí, ahí, que la pisa. Vamos, Quisi, que tiene que ser tú la que la saque, que es tú la que hace de guía. Mírala. Pero qué tontas son. Se pone más tonta. Se pone más tonta. Es que si no cierro cuanto que nos vean para ahí, quiero yo verlas cuando sale, hombre. Venga, mírala. Te va a reír de mí. Madre mía, como con un palo te pongo el lomo, como, como... ¿Cuántas quedan? Ya está. Nada más, cuasimodo. Cuasimodo. Cuasi es la que tiene que rogar. Y eso, mira, se han quedado todas aquí. Cierra aquí, cierra aquí para que no se vengan. Porque hemos movido esa comedera y huele muy raro ahí, que estaba lo de abajo ahí, muy eso, de mojarse mucho la hierba, fermentando y huele muy mal. Mira, 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 la gallina es la que hace de guía. No, lo que la está poniendo raro es porque hemos dado la vuelta a la comedera y huele ahí mal esa hierba que estaba ahí abajo. Venga, tira para allá. Voy con cuasi, a ver si viene cuasi. Sí, tú llamarla cuasi hasta el manzano. Verás, verás cómo rompen ellas. Así están, madre mía, en cuanto que se den una vuelta, las que van a preparar. Además, me gusta sacarlas ahora cuando ya no hay rocío, por las tardes. Estás por las mañanas encerradas y luego por las tardes, a mediodía, cuando se vaya el rocío. Madre. Madre, qué alegría que van para allá. Ahora, no se coscan. Sí, sí, ya se han puesto a roer. Vaya que se han puesto a roer. Vaya que se han puesto a roer. Es que sabéis lo que pasa. Esa comedera lleva ahí atada con la otra encima y lo de abajo. Se le iba echando comedera encima, encima, encima. Y la hierba de abajo que hay ahí en la, digamos, donde se echa el pienso, pues cuando no volía, pero cuando no hemos movido más de la calle aquí. Estaba todo mojado. Esas comederas tienen que tener un agujero para desahogar, porque si tienen mucha agua, tienen que escurrir el agua. Madre, madre, madre. ¿Qué pasa la compañera de Quasi? Esa es la azulina y tiene que estar ahí. ¿Y Chepi, Chipini? ¿Y Chepini? Tiene que estar Chipini ahí. Madre, cómo se comen eso, Raquel. Qué maravilla. Chepini está aquí también. Vente para acá conmigo, que se vayan ellas rompiendo. O rompe tú, lo mismo tarda mucho en romper si tú no rompes. No sé, porque fue así. Ya están todas asustadas, ya están todas asustadas. Déjala un rato, déjala un rato a ellas. Verás que de aquí a un rato están todas corriendo. Claro que no han salido nunca. Vale, eso es normal. Desde que vinieron, bueno, se han criado en el monte. Sí, ya va. Las del año pasado no habían salido. Va sobre la pared. Pero mira qué bien, qué altura tiene la hierba así. Esto sí se lo doy, como estaba de alto, lo tiran todo y no se lo comen. Y así ellas, pues pan por lo corto. Mira cuasi, ¿cómo la sigue? ¡Ay, cuisi, cuirre! ¡Ay, qué pedazos de corderas, eh! Como están de grandes. ¡Madre, cómo se van a poner esta tarde! Estas luego las encerramos, Raquel. Y mañana se las saca luego ya a mediodía cuando ya no haya... A mediodía se las saca. Cuando ya se haya quitado todo el rocío, todo el rocío del agua y todo. Hay un aguazo por las mañanas de miedo. Pues se las saca. Y hay que vacunarlas de basquilla ya mismo. Las corderinas así, cuando salen así, que están de pienso a la hierba, hay que vacunarlas. Había que haberlas vacunado antes, pero bueno. Por eso digo que no se las puede sacar ahora mucho rato. Pero ya han comido hierba otra. Sí, sí, ya han estado acostumbradas a comer hierba. No han llegado todavía al pastor. Bueno, pues... Y no llegan. Sí, y ellas huelen y zascan, le da y... Sí, pero ahora están nada más que comiendo, comiendo. Ahora nos retozan. Que yo quería verlas retozadas, porque luego de aquí un rato, cuando ellas ya están comidas, se ponen a retozar. Sí, porque no conocen. Por eso nos retozan a lo mejor. Bueno, pues ya tenemos la cerca hecha, Raquel. Esto lo limpian ahora bien limpio todo. Y toda esta hierba así corta, le gusta más que nada. Vamos a ir a dar una vuelta, Raquel, a ver si ha venido el pollino, a ver si está para allí pillando el solo. Ya, ya me estoy a borrarlo. Pobrecito. ¡Qué novedad para ellas, eh! Pues nada, cuando tengan eso bien limpio, todo este cacho bien limpio, todo esto y el vacile para aquí sobre la nave y todo, luego ya las ponemos... Bueno, luego ya se las recogen muy bien y las podemos sacar y meter por ahí. Pero bueno, si no, con el pastor eléctrico le pinchas así, le haces así para que entren ahí al rincón de casa y la damos para ahí también cachillo. Y así se van dando y lo van teniendo todo limpio. Y vas acostumbrándolas a ellas ahí para arriba, para abajo, para donde tú las llamas. Porque estas no son como las del año pasado, ¿eh? Estas son más recias. Las del año pasado que eran muy mansitas, se habían criado biberón, todas venían cuando las llamaban. Estas no. Hay que meter alguna oveja mansita con ellas para que ellas se vayan viniendo a la mano. Pero no se nos van a pasar bien hoy. ¡Madre mía! Vamos a ver si está el pollino para allí. A ver, que está pendiente Raquel, dice las pobrecitas, que la van a dar un calambre cuando lleguen al pastor. A ver, a ver, a ver, alguna huele. Pues están al lado, ¿eh? Si el pastor da muy... ¡Uy, va! ¡Ya la dio! ¡Ya la dio! ¡Ya la dio! Madre mía, pobrecita. Nada, pero la dan el culo con mucha lana, poca chispa la ha dado. Cuando los da es cuando arriman el hocico. Cuando arriman el hocico y huelen, mira, pues está muy pegada, ¿eh? Sí, 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 hay húmeda, sí. Hay húmeda, el suelo está húmedo y ahora los tiene que dar bien. ¡Bueh! Como se revolucionan para atrás. Así poco a poco ellas se acostumbran a ver lo que... De todas formas, estos de pequeños nacieron con el pastor eléctrico, ¿no? Lo mismo, igual a encerrar los lomos. Lo mismo, algunos se acuerdan algo de lo que es eso, ¿eh? Sí, sí. No sé cuál tiempo que... O de pequeños a lo mejor recordarán menos, ¿no? Cuando son grandes se acuerdan bien de un año para otro. O aunque pase más tiempo, ¿eh? Pero estas no. Estas las veo yo que se arriman mucho. ¡Uy, la dio la oreja! ¡Ay, pobrecita! Esto no da mucha chispa. ¡Oh, está de gorda! ¡Uy, va! ¡Ay, ay, ay, ay! Se está arrimando mucho. Ahora se enfadan y... ¡Uy, ya está empezando a retorzar! Ya está empezando la feria. Ya se han dado cuenta. Mira, mira, cuasi. Cuasi que está salida de loca, de contenta. Está para allí, con su cuello, para ir para un lado y para otro. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Vamos a ver, pollino. Ahí los pequeños. Estaban ahí todos subidos encima de la hierba, ahí picoteando. Esta hierba, cuando se pongan muy secas, se la tiro y le he hecho más. Los tendrías que estar ahí confinados, macho. A ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer. Para que estéis yo descalentados, porque estáis vosotros ahí, los pobres. Es que esta madre los ha dejado muy pronto, ¿eh? Pronto los ha dejado, sí. Yo veo otras gallinas que se están con ellos hasta... Vamos, ya no los meten debajo ni nada, pero ella va con ellos hasta que son más grandes. Pero está... ¡Ay, el mío de la cara colorada, de los ojos negros! Ese es lo mismo, está para ahí escondido. Vamos a dar una vuelta. Vamos a ver si Cuca no la encuentra. Dice que está Cuca para la leña. Vamos a ver si no la encuentra. Para allí, para allí, para allí es donde se levantaba el milagro, para allí. Con más de asunto, porque el Cuca lo que huele es algo. El mismo se la ha llevado y ha venido a por otro. Y cuando venía a por otro es cuando yo he salido. Claro, porque se la ha llevado y se la ha comido a otro lado. Claro, porque aquí no se va a enredar a comérsele, porque si se le come aquí habría plumas, ¿no? Que es lo primero yo que he venido a ver si a ver si es un peladero para aquí. Y yo no veo nada. Está la hierba muerta, un pollino se agaspa, me cago en la leche. Y enseguida... Pero claro, los milagros están preparados, ¿no? Son depredadores, están preparados, ¿no? Madre mía, otro zarzalón aquí, para arriba que va. Te comen, nos invaden las zarzas aquí este año, Raquel, otro año más seco no, pero este año ya me puedo liar yo aquí ya. Bueno, pues nada. Tendremos esperanza de que ahora hasta ese de noche le escuchemos para aquí. Tenemos que venir a ver si pilla para aquí el pobrecillo. ¿Qué haces aquí las dos? Con ganas de salir. Pero aquí te vamos a petar, Dairos a cuidar a los pinipones. Vamos a ver qué hacen estas. Que yo me voy a ir para arriba. Padre, que están echando carrera, Raquel. Están haciendo gimnasia, que están haciendo gimnasia. Ay, 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 ay. Ya sabía yo que tardaban mucho. Ahora para arriba otra vez. Ahora para arriba otra vez. Qué fuerza tiene la naturaleza. Están gordas, tía. Sabía yo que estaban tardando mucho en echar carrera estas bichas. Estas bichas. Y estas de aquí no se han enterado. Y estas de aquí no se han enterado. Ya se enterarán. Ahí viene, ahí viene para acá. Ay, qué bichas son. Qué bocado echan, eh. Y la otra, ¿dónde se han metido? Se han metido allí todas. Ahora se han metido otra vez para abajo corriendo. No han sentido lo mismo, ¿no? Más la bichas a cuatro patas como las ciervas. Poc, poc, poc. Qué locas son. Ahora vienen para acá. Hemos dejado muchas negras, Raquel. Hemos dejado muchas negras, sí. Que luego nos penalizan. Cada cordero negro, dos euros menos, ¿no? ¿Cuánto nos quitan? No sé, ¿no? ¿Cuántos? Dos o tres euros, ¿no? Por la piel. Por la piel. Porque la piel del negro no se puede teñir, ¿no? Ahí viene, ahí viene la otra cuadrilla. Venga, inspección. Siguen igual que cuando eran chiquirinos ahí en las cercas aquellas, ¿a que sí? Y el carnero ese, qué bonito, ¿eh? Vamos a ver qué gordo está el tío. Ese, ese que está más a la orilla. Y el otro es más redondo todavía. Qué ganas de fiesta tenéis ahí. Qué blanquita están. Se quieren meter. ¿Quieren meter en la puerta? Pues déjala, que luego... Sí, cuando la llame y se viene. Claro, cuando la llame y se viene. ¿Veis otro machete? ¿Veis otro machete ese? Ya se recogió, hombre. Ese no es. Se han quedado metidos para allá. Como comen, ¿eh? Qué calambrado la daba esa tonta. Está tonta. Está muy arriba, arriba, arriba ella. Mira, ¿veis? Ese que yo digo que es un macho. ¿No le veis? Es como una peonza al tío. Bueno, Raquel, que yo me tengo que ir ya. Para allá arriba, a dar la vuelta. Que luego acabo muy tarde. Bueno, pues os vamos a dejar aquí con estas... Royéndose ahí toda la hierba que pueden. Y el pollino, ¿te os he gustado? Ja, hombre, la leche. Si no hemos quedado sin el pollino... Este Milano le preparo yo alguna, ¿eh? Madre, qué tío más sinvergüenza. Sí, se ha salido ya. Os vamos a dejar... Oye, me estoy acordando que quiero saludar a la juventud, a la juventud del canal. Quiero saludar a... ¿cómo era? A Felisa. A Felisa, a Felisa. Que su hija, mames, me ha dicho que la felicite. Que tiene 87 años. Claro, que es de esa gente que se crió en el campo, que estaba muy triste con su marido y dice que le recordamos mucho y que nos le gusta mucho vernos y que se nos pasa muy bien viéndonos. Pues yo he cantado, Felisa, un saludo aquí desde el campo, Raquel y yo, para ti. Y nada, y mames, que me cuenta cosas de ella, de lo que dice, de cuando me veo ordeñar. Dice, mira, eso también hacía... Claro, que recuerdo. Me dijeron una vez en los comentarios que recordáis cómo volvés a vivir. Así que mirad. Ah, qué bonito eso. Por cuánto me alegro yo, que la entretengamos y que se la pase el tiempo más agradable. Y a muchos otros, claro, que me decís... Es que ahora me he acordado porque eso lo he leído hoy, me ha mandado un mensaje hoy. Es que me estoy acordando también de una que se llamaba Juana, que también nos escribió un... Alfonso Crespo. Alfonso, eh, pues Juana. Creo que era Alfonso Crespo. Ya aprovechaba. Que tenía 89 años también. Nos dijo que la saludáramos, que nos veía todas las tardes. La juventud, hay que saludar a la juventud. A toda la juventud. A toda la juventud del canal en general, los saludo a todos. Un abrazo a todos. Venga, os dejamos. Seguiremos contando más cosas. Adiós. Adiós.